Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, me oigo todo el tiempo, eres para mí. En las 50 de la mañana tenemos a Facu Maki, bienvenido a Maraco. Pero antes tenemos algo que comentar. Sí, novedades, las novedades son de Rappi en el marco de la emergencia sanitaria, la super app de Rappi que promueve el delivery de restaurantes, supermercados, farmacias, entre otros, para tener, para esta emergencia que estamos viviendo, para que no tengas que salir de tu casa, sumó la serie de botones, una serie de botones e iniciativas para ayudar a la comunidad uruguaya. Opción entrega sin contacto en la app, agregó una opción para coordinar la entrega sin contacto entre el repartidor y el usuario. De este modo, el repartidor debe dejar el pedido donde el usuario lo indique, manteniendo una instancia prudencial. Además, sugiere pagar con tarjeta y dejar la propina desde la app para evitar el uso de billetes. Nuevo botón Doná Ahora, creó un botón para que los usuarios ayuden a ONG de una forma simple. Tenés que ingresar al botón Doná Ahora y vas a encontrar diferentes funcionamientos y también diferentes montos para poder ayudar. Y el 100% de las donaciones van para las ONG, así que esto es muy, pero muy importante. Excelente iniciativa de Rappi. Tal cual. Bueno, qué gustazo recibir una vez más a Faco. Qué tema, el lado oscuro de la tele. Un tema interesante y que seguro da muchísimo que hablar, el lado oscuro de la inteligencia artificial. Porque pasa algo con la tecnología, que creo que pasa en realidad como con cualquier herramienta. Si te pones a pensar, desde un cuchillo hasta un algoritmo, puede tener... La intención con la que tú. Claro, exacto. Siempre está como esa dicotomía entre... La herramienta está a disposición y depende del usuario el uso que vos le des. Vos podés usar un cuchillo para cocinar algo para todo el mundo o podés usarlo para hacerle daño a alguien. Lo mismo sucede con la tecnología. A mí me confunde mucho cuando algunos atribuyen a la tecnología como, la tecnología es mala. No, la tecnología está ahí. Lo que hacemos algo bueno o malo con la tecnología somos nosotros los usuarios. Y en ese sentido, la inteligencia artificial no escapa de lo que sucede con esta dicotomía a la que nos enfrentamos siempre. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la primera pregunta que vamos a responder hoy. Porque a medida que la tecnología fue avanzando, se empezaron a desarrollar lo que se llaman algoritmos. Que de alguna manera son cuentas matemáticas complejas que las computadoras pueden resolver de manera muy rápida. Entonces, la inteligencia artificial precisamente lo que hace es hacer que la tecnología pueda evolucionar un poco más. ¿A qué nos referimos con esto? Que lo que antes era una tecnología más bien básica que, por ejemplo, podía solamente entender o descifrar cosas como bien concretas. La inteligencia artificial lo que hace es permitir que la tecnología pueda entender otros aspectos, interiorizarse con otros aspectos. El lenguaje, los colores, información, puede interpretar cosas que los humanos ya lo interpretamos y un poco lo que quiere la ciencia o los tecnólogos es precisamente que la inteligencia artificial se parezca al comportamiento humano. Estamos muy lejos todavía de una máquina que puede imitar 100% a los hombres. De hecho, en el mundillo tecnológico hay una discusión muy fuerte que es qué va a pasar cuando se pueda crear un cerebro artificial. Eso va a cambiar las reglas del juego a niveles insospechados. Incluso, estamos muy lejos todavía, incluso de entender cómo poder replicar el cerebro de un felino o de un gato, todavía la ciencia y la tecnología están muy lejos de eso. ¿Y por qué digo que va a cambiar las reglas del juego? Y bueno, precisamente porque no sabemos qué va a pasar cuando la tecnología tenga un cerebro como el nuestro. Pero es como que también parte de esa incógnita, de esa incertidumbre, de esa imagen como apocalíptica de los robots tomando la posesión de la humanidad. ¿Sabés qué me viene en la imagen? Una película que la vi hace mucho tiempo y quizás la vimos, Wall-E. Wall-E, ahí va. Bueno, que un robot es una película infantil de Pixar. Infantil no, es una película animada. Pero cuando la vi en el cine, cuando salí, ¿chan? Claro, es que funciona un poco de esa manera. Wall-E es un robot que tiene como vía propia en cierto sentido y todavía estamos lejos de que los robots puedan pensar y responder. De hecho, la inteligencia artificial todavía está muy, no quiero decir en pañales, porque ni ahí, porque está haciendo cosas fascinantes. Pero igual en los últimos años avanzó mucho. Exacto, está haciendo cosas fascinantes, pero todavía falta mucho para que pueda, no sé, esto, imitar de manera como muy similar a los hombres. La inteligencia artificial hoy hace de todo. Maneja autos, pinta, escribe, no sé, puede detectar ciertas caras, puede detectar, exacto, puede como cruzar datos que antes no se cruzaban. ¿Hasta qué punto se va a seguir avanzando en la tecnología artificial? Y bueno, ese es... La inteligencia artificial, porque vos decís siempre, un poquito más, un poquito más, ¿hasta cuánto? Lo que pasa es que siempre va a haber alguien que quiere ir un poquito más. Y sí, siempre se va a poder ir un poquito más, mientras, además, vos pensá que, ponele, hoy tenemos limitaciones técnicas para el desarrollo de inteligencia artificial. Quizás en cinco años esas limitaciones no existan. Claro. Quizás en cinco años se avance tanto técnicamente que se reinvente un poco cómo funciona la inteligencia artificial. Vos sabés que es la misma pregunta que te hacés cuando hay una Olimpiada, decís, ¿hasta cuándo se van a batir los récords? Exacto. Y se siguen batiendo. Exacto. Es la misma lógica, básicamente. Y esta dicotomía entre usarla para un fin bueno o un fin malo, por decirlo de alguna manera, está sumamente presente. Y la inteligencia artificial tiene un lado oscuro, y ya lo estamos viendo, lo estamos viendo ya incluso desde hace varios años. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo funciona turbidamente la inteligencia artificial. El primero y que más impacta en los usuarios son dos. El primero es que permite, por ejemplo, generar ataques, ciberataques, hackers, pueden trabajar de forma masiva, que antes no pasaba. Antes, cuando un hacker quería hacer un ciberataque, tenía ciertas limitaciones, podía comunicarse con un rango acotado de personas. Y ahora vos, como ciberdelincuente, podés tener una idea de un hackeo masivo y en un solo golpe, hackear, no sé, miles de millones de cuentas, llegar a miles de millones de usuarios. Y eso precisamente lo permite la inteligencia artificial. ¿Y el usuario se puede cuidar de alguna forma? Bueno, las recomendaciones siempre como de cuidado, es de cuidar la fuente de quien te llega el mail, fijarse que no compartir nunca información privada con gente que no conozcas, mucho menos colgarla en redes sociales, no enviarla por mail, todas esas cosas son cosas que podemos tener, estar atentos. Pero eso es lo más básico. Podemos incluso dar un paso más, que ya hemos hablado de la generación de noticias falsas. Además, ahora hay algoritmos que pueden escribir noticias. Antes, los ciberdelincuentes le dan un puñado de palabras y en base a aprendizaje automático, o sea, lo que hace es, el algoritmo es, analiza millones de notas periodísticas, entiende cómo es que se escriben, cómo es que funcionan, cómo es la narrativa, que tienen un título, tienen una bajada, tienen un copete, tienen una foto, lo entiende y puede replicarlo artificialmente a niveles masivos. Entonces, ahora no es solamente que comparten un tuit que es con una noticia falsa, ahora escriben notas largas, reportajes artificiales, que a veces no tienen sentido, a veces sí, pero que aumentaron, digamos, la ola de la desinformación y lo hacen a gran escala. Entonces, por eso es que preocupa tanto, porque no es que hay una, dos notas falsas por la vuelta, no, es que hay un algoritmo que puede producir miles y a una velocidad que los humanos no pueden frenar. Entonces, claro, por cada nota falsa que baja un humano que la ve, se da cuenta y la censura, por decirlo de alguna manera, hay millones que creó una máquina. Entonces, ese es un gran problema que tiene hoy que enfrentar la inteligencia artificial y quienes combaten, digamos, estas malas prácticas. Después, el desarrollo de chatbots. ¿Qué es un chatbot? Es una tecnología que está muy en auge, de hecho, ahora con la aplicación del coronavirus, la podemos ver aquí, utilizada en Uruguay, con un buen fin, se puede usar también con un fin un poco menos noble, que es esa, vos le escribís a una máquina y del otro lado, claro, hay tanto análisis de cómo se comunica la gente por chat, que la máquina ya te puede responder y puede usar un tono, palabras, maneras, emojis, formas de comunicarse, que parecerían de una persona, pero en realidad lo está haciendo una máquina. Bueno, muchas aplicaciones de servicios que utilizan... Funcionan en... Claro, vos muchas veces cuando tenés un... Claro, vas a comprar algo y tenés una duda en una página web, tenés un chatbot en algún lugar del sitio para hacerle preguntas y claro, para eso fue creado con ese fin, como para facilitar la comunicación. Y que en determinado momento decís, por favor, que va a haber un ser humano. Claro. Es que llega un momento donde hay casos donde necesitas un teléfono porque de verdad, digo, necesito una interacción con otra persona del otro lado y que no sea una máquina. Lo peor es que cuando conseguís el teléfono igual sigue siendo una máquina. Por favor, ahí ya es el tope de la desesperación. Y los expertos lo que hacen es hacer dos distinciones. Tenemos un uso, un lado oscuro intencional y uno accidental o causal, digamos. El intencional es esto, lo que estábamos hablando, que son personas que crean herramientas con un fin malicioso, con intenciones de engañar a alguien. Y ahí, por ejemplo, también hay un caso muy conocido que es el del deepfake, no sé si conocen esa tecnología, que ahora la inteligencia artificial te puede mapear la cara. O sea, analiza, por ejemplo, en tu caso, Kuga, agarran de Google, no sé, decenas de imágenes tuyas, entonces pueden detectar todos los puntos de tu cara, saber cómo se mueve tu ojo, cómo se mueve tu ojo, cómo se mueve tu ojo cuando respirás, y eso lo pueden imitar a nivel artificial y poner tu cara en mi cuerpo, por ejemplo, en este momento, alguien podría perfectamente agarrar y poner mi cuerpo, tu cara en mi cuerpo, por ejemplo, y parecería que incluso esto, claro, es ridículo cuando lo hacemos con este ejemplo, pero ha pasado... Bueno, pero ha pasado con fotos, desnuda, con actrices de Hollywood... Esos juegos que también, que son aplicaciones que te pones la cara y te la mapea todo, y vos la ves que te... Para decir cómo estás, vas a ser más viejo, o más nene, eso también te agarra todo. Eso también tiene que ver con esa tecnología, tiene que ver un poco también con el desarrollo de esa tecnología, es la inteligencia artificial la que está detrás de todos esos avances. Y después tenemos el lado accidental. Ahora la inteligencia artificial se usa para un montón de cosas, por ejemplo, en Estados Unidos se publicó un libro muy interesante que habla precisamente del uso accidental, que es que, por ejemplo, ahora hay algoritmos que vos para acceder a un préstamo bancario, en algunos países, acá también tenés que presentar una dirección. E incluso antes de que vos puedas presentar tus razones de por qué querés un préstamo, si es para invertir en un emprendimiento, si es para pagar un préstamo universitario, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy común pedir préstamos para pagar la universidad, porque son sumamente caras, ahí, por ejemplo, ya el algoritmo, si vivís en tal barrio, te descarta, automáticamente, no podés acceder al préstamo. O si, justo, consigís dos patrones de, ellos tienen como filtros, ¿no? Entonces, si vos tenés dos patrones de esto y esto, ya el algoritmo te descarta, y eso es lo que dicen los exportos, es que aumenta la brecha de, tenemos que estar atentos a cómo manejamos la inteligencia artificial, porque podría tener consecuencias... En la vida de una persona. Exacto, en la vida de una persona, en sociedades enteras, entonces, precisamente, lo que dicen es que tenemos que prestar especial atención a los daños colaterales que podría generar el uso de inteligencia artificial. Y hablan del uso de datos como combustible. Siempre volvemos a los datos, pero porque los datos de todos nosotros hoy son la columna vertebral de Internet. Entonces, cuanto más información le demos nosotros a ese algoritmo, el algoritmo más va a aprender, más inteligencia va a generar, entonces, más problemas quizás, más beneficios, y más problemas también nos puede llegar a traer. Entonces, también esa cuestión de cuidar también el combustible de la inteligencia artificial, que son los datos de todos nosotros que andan siempre por la vuelta en Internet. ¡Ay, Tatita! Cuando vienes Paco te van a apagar el todo. ¡No, no, no! Por favor, por favor. ¡Desinfectalo! ¡Dejémoslo! ¡Sacale todo! Es que no podés entrar a la paranoia porque realmente es inabarcable. No, y hay una realidad, es imposible escapar del sistema. Siempre lo decimos. Y es imposible, exacto. Porque si vos me decís, bueno, no vas a esta aplicación para no poner la información. Pero ya la tenés en todo. La información es, yo qué sé, en el hospital, en el hospital. El sistema ahora está diseñado de una manera en la que vos necesitas WhatsApp para laburar, necesitas WhatsApp para comunicarte con otros, querés estudiar. El Google Maps para llegar a algún lado. Exacto, querés estudiar. Bueno, esto ha potenciado, ¿no? Esta pandemia ha potenciado muchísimo también. Igual lo que repetimos siempre, esto no es, o sea, no es para escandalizarse, simplemente es para decir tal. Para prestar atención. Y manejemos la información. Cada uno puede tomar la decisión que quiera después cuando está sentado frente a la computadora. Pero hay que saber que hay cosas que no las vamos a poder manejar. Exacto. Y también eso, está bien, resignémosnos a una realidad. Claro, no hay que estar también pendiente de todo lo que... Pero también está lo otro. Pero tengamos la información, es importante. Tomemos decisiones con información, estemos informados respecto a estos temas y en base a eso vamos a poder tomar decisiones que nos perjudiquen o que nos beneficien. Eso depende de cada uno. Fundamentalmente, sobre todo aquellas personas que de repente no están tan en contacto, no saben cómo manejar. Exacto. Cuando hay una información, cuando pasan este tipo de cosas. Ahí hay que estar atento. Me encantan todas esas... Además, me estoy imaginando todas las películas que vi con esas temáticas. La de Will Smith también, de Yoroboto. También, ahí va. En ese plan. Una de Schwarzenegger que también la habían clonado. Es que la cultura popular, o la cultura pop, ha tomado muchos insumos de esos panoramas post-apocalípticos. La ciencia ficción también ha alimentado mucho esa idea. Y claro, cuando Isaac Asimov escribió Yorobot, que es la película de Will Smith, no se imaginaba que quizás 50, 60, 70 años después íbamos a estar tan cerca de esa realidad. Así que el lado oscuro de la inteligencia artificial da para muchísimo. Pero también, como siempre decimos, la herramienta está, cada uno tiene que darle el uso que le parezca. Tal cual. Gracias, Facu. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Dale. Cami, ¿qué tenemos? Bueno, yo tengo novedades. Porque estuvimos charlando con José Lés, el presidente de Inavi, sobre la vendimia 2020 y sobre qué va a pasar con las exportaciones de vino para el segundo semestre del año. Así que vamos a ver la nota. Estamos con José Lés. Estamos con José Lés.